Ayer la Secretaría de Seguridad Pública informó que la riña que se presentó durante la tarde entre personas privadas de la libertad al interior del Cerezo de Ciudad Obregón fue controlada, dice la Secretaría de Seguridad que no hubo detonaciones de armas de fuego en ningún momento, que no hay personas fallecidas ni lesionadas de gravedad y que se toman medidas necesarias para garantizar el orden y proteger a la población penitenciaria conforme a derechos humanos, es lo que informó la Secretaría de Seguridad Pública y le agradezco a Víctor Hugo Enríquez García, el Secretario de Seguridad Pública que esté con nosotros esta mañana. Secretario, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, muy buenos días a tus órdenes. Gracias, secretario. ¿Fue la bienvenida que le dieron al nuevo titular del sistema estatal penitenciario ayer en Ciudad Obregón, secretario? Pues tuvimos una riña, lo cual en ocasiones suele suceder en los centros penitenciarios sin embargo, efectivamente, como lo decías, fue un asunto que se controló de manera inmediata y no pasó a mayores. Sí. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? ¿A qué hora recibieron el reporte? ¿Y qué es lo que le reportaron, secretario? Sí, fue aproximadamente al mediodía. Fue una riña entre 15 personas aproximadamente, de las cuales resultaron cuatro personas con lesiones leves que no requirieron ninguna hospitalización ni atención mayor. Pero posteriormente, a las pocas horas, uno de los internos refirió sentirse mal. Entonces, esta persona fue canalizada a un hospital, de las cuales hay un pronóstico reservado. Sin embargo, al interior se tomaron las acciones inmediatas y se tomó el control del centro penitenciario. Sí. ¿En qué área ocurrió esta riña, secretario? Fue en área general. Fue en área general y fue una riña que estaba ocurriendo entre 15 personas, las cuales son de diferentes grupos, tienen rivalidad interna. Pero, como lo decía anteriormente, de manera inmediata se tomó el control y el nuevo titular de los centros penitenciarios, el licenciado Gerardo Echevero, acudió de manera inmediata, en menos de hora y media estaba presente ahí. Sí. Platíquenos del nuevo titular del sistema estatal penitenciario. ¿Hizo usted cambios en esta área? Sí, correcto. El nuevo titular del sistema estatal penitenciario es el licenciado Gerardo Echevero Bernal. Él tiene 34 años de servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene una maestría en administración pública y es una persona que tiene experiencia en haber trabajado en cerezos civiles en el Estado de México, pero también en temas de prisiones militares. Tiene una amplia trayectoria y estuvo en alguna época también en el Estado Mayor Presidencial. Sí. ¿Él se integró a partir de cuándo al frente del sistema estatal penitenciario? A partir del día primero de noviembre. Sí. ¿Por qué decidió hacer este cambio, secretario? Pues creo que son ciclos que se cumplen, son etapas. Estamos entrando a una nueva etapa donde estamos buscando files especializados, una nueva estrategia, tanto en la seguridad, pero evidentemente de la mano va el tema del sistema estatal penitenciario. Algo que se va a reforzar es la parte de la inteligencia penitenciaria, lo cual recordemos que es muy importante porque muchos asuntos de lo que sucede en las ciudades, en las áreas públicas, van relacionados de alguna manera con lo que sucede al interior de los penales. Entonces, todo el tema de la explotación de la inteligencia penitenciaria es muy importante y es parte del fortalecimiento de las acciones de inteligencia en general. Sí. Uno de los casos más fuertes que tuvo el anterior titular del sistema estatal penitenciario, Víctor Hugo Enríquez García, secretario de Seguridad, fue la muerte de una mujer en un penal que entró Paula Josete, Paula Joset, de 23 años, que entró a uno de los penales en Sonora, una supuesta visita conyugal sin los debidos protocolos y que quedó en duda la forma en la que murió y que la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación para indagar esta circunstancia. ¿Qué información tiene sobre este caso de Paula que ocurrió casi ya un año, el 15 de enero de este año? ¿Ya va a cumplir un año este próximo 15 de enero? Claro, qué bueno que lo mencionas, es un tema muy importante, es una investigación que evidentemente le está llevando la Fiscalía General del Estado, pero déjame comentarte que yo de manera personal he estado en comunicación directa y en reuniones presenciales con la madre de la víctima. Tan es así que el día viernes 1 de noviembre, a tres horas de haber sido nombrado el capitán Chavero como titular del sistema estatal penitenciario, tuvimos una reunión presencial con ella. Entonces, el tema se le está dando el debido seguimiento y más adelante se estará informando resultados, pero recordemos que la parte de la investigación la trae la Fiscalía General del Estado. Sí, hay personas bajo investigación por parte de la Fiscalía y personas vinculadas a proceso por esta situación que ocurrió con esta joven de 23 años? Sí, sí las hay, de hecho sí las hay, y también la mamá nos ha aportado información que es muy valiosa para nosotros, también para poder tomar acciones al interior de los derechos, porque independientemente de la investigación que se lleva, son cosas que no deben de volver a ocurrir nunca. Entonces, en días próximos ya se inició un análisis al interior de todos los centros penitenciarios y vamos a tener algunas modificaciones en pro de la población, pero también en pro del personal que elabora en distintos centros. Sí, ¿qué población penitenciaria tiene el Estado en este momento, Víctor Hugo? Al día de hoy tenemos 11.664. Esa población de 11.664, ¿qué capacidad ocupa de los espacios que tienen los penales en Sonora? Pues sí tenemos un sobrecubo, esa es una realidad, y necesitamos mayor cantidad de personal que elabora en los penales, y es parte del análisis que se está comenzando a hacer, y parte de las propuestas y las mejoras que va a haber. De esos 11.000, más de 11.000 personas que están privadas de la libertad, ¿qué porcentaje está sin sentencia en este momento? El dato no lo tengo a la mano, pero en general son 11.664. De esos 214 son personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal, de los 11.450 del común. Sí, sí, estos del fuero federal se encuentran en el penal federal, que se encuentra aquí cerca de, o están en cualquiera de los penales. Están en los penales estatales, pero por delitos federales. Sí, exactamente, porque tenemos un penal federal que no administra el sistema estatal, que está aquí sobre la carretera de Bahía de Quino. Es correcto, ese es administrado por la federación. Sí, que es el penal de máxima seguridad. Correcto. Sí, sí. Entonces, la tarea ahorita que tiene el nuevo titular del sistema estatal penitenciario es hacer un análisis de la situación en la que se encuentran los penales para tomar decisiones al respecto, es decir, para ver qué van a hacer con este sobrecupo. Sí, parte es el sobrecupo, parte es la falta de personal, pero también recordemos que tenemos que trabajar sobre el tema de la reinserción, que es el objetivo prioritario. Las personas deben de estar en los lugares adecuados, deben de ser perfilados de manera adecuada y hacer un proceso más eficiente. Si se detectan casos de corrupción, pues evidentemente se tomarán las acciones correspondientes y neutralizaremos cualquier irregularidad. El objetivo es precisamente eso, dar un mejor espacio donde las personas privadas de la libertad puedan estar, puedan desarrollarse de mejor manera y regresar a la sociedad de la mejor manera también. Sí. Además de este nombramiento en el sistema estatal penitenciario, ¿ha realizado otros nombramientos en los últimos días en la Secretaría de Seguridad? Sí, recientemente se realizó el nombramiento del Capitán Lavariega como titular de la Policía Estatal. Él es un perfil con más de 20 años de antigüedad en la Secretaría de Marina, es infante de Marina y es una persona que está colaborando en la estrategia que traemos para mejorar la seguridad del Estado. Es una persona con amplia experiencia y yo estoy seguro que dará muy buenos resultados. Entonces, hay nuevo titular en la Policía Estatal y nuevo titular en el sistema estatal penitenciario. Es correcto. Muy bien. ¿Algo que desea agregar, Secretario de Seguridad? Solamente, como en otras ocasiones lo he mencionado, me gustaría que más adelante volvamos a tener una conversación y analizar avances, porque yo estoy seguro que en el sistema estatal penitenciario vamos a tener mejoras y avances positivos en próximos meses. Muy bien, Secretario de Seguridad, muchas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, Juan Carlos, muy buenos días. Hasta pronto.